La información más relevante de este 7 de marzo en 60 segundos, con una inversión superior a los 4 millones de pesos provenientes de los gobiernos federal y estatal, se presentó el programa Puntos para Mover a México, que se encargarán de apoyar a los emprendedores y empresarios establecidos. El proyecto de autoconstrucción de vivienda desarrollado en el municipio de Candelaria a través de la empresa Habita, en coordinación con la CODESB en Campeche, recibió el Premio Nacional de Vivienda 2014 que entrega el presidente de la República. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, Esperanza Ortega Azar, consideró que el anuncio del presidente para no aumentar impuestos en lo que resta en su administración traerá tranquilidad a los empresarios formales. El próximo 17 de marzo saldrá la convocatoria del Instituto Nacional del Emprendedor, con la cual quienes deseen abrir un negocio tradicional o ya tengan uno pero no se encuentren en la formalidad podrán beneficiarse con recursos de economía. En el marco del 85 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el Comité Directivo Estatal de este partido organizó la conferencia magistral Semblanza Histórica del PRI a cargo de Tirso de la Gala Guerrero. Más información en www.campeche.com.mx